Fundiendo Corelaki Ay, 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 ay ¿Quién no anda a correr la que hay? Ay, 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 ay Fundiendo Corelaki Ay, 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 ay ¿Quién anda a correr la que hay? Ay, 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 ay Wow, se despeja like a Rocky Uy, 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 se pima Rocky Sí, ya, una vez, una vez, honey Honey, baby, no lo parday Ay, 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 ay ¿Qué es lo que hay? Ay, ya, a Peter Sanger Ay, 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 ay No quiere pa' mirar el sign Ay, 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 ay Por si algún día ya no va Ay, 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 ay Ey, lo beben mazo höj Con Mongo y Beater, con limo No quieres Tanqueray, yes Que te uno hay malas besa aprovechas Y aunque eso diera la ocasión así la aprovechas Te llega, te llega heavy, hoy no voy a portarme bien Toca payday y me vacila 10 de tiempo Ahora es pussy, retrega constantemente She's smoking, she's smoking glass, casi que rats Mi nombre por tu ciudad Baby, si es que lo escuche el vecino atrás Let's hop and crash, y si preguntan la que hay She want it, I got it, ya que voy a fixar Sporting class, la partidita al solitar Yo era todo real, ya, ya, ya Eso que tiene duplicado, ya, ya Muevemelo pa'l otro lado, ya, ya, ya Oh yeah, oh yeah, no, aquí se montone Tranquilo, suéltame los botones Los mamas y a mí me hacemos con, en todas las posiciones Oh no, oh no, otro cero Rook, man, si no me turno, no voy a cero BBM, very big, monetero Quieren dinero, fumeo no corre la que hay Que no me acorre la que hay Poniendo a correr la que hay Que no me acorre la que hay Pretty ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!